Moreno, te voy a dar respuesta rápidamente, porque tú hablaste de una forma como muy arrogante, te llega. Yo no soy Ricky Ricón, como tú quisiste decir, no lo soy, pero sí tengo el apoyo de mucha gente que se lo agradezco en el alma, por el apoyo que me dan. Yo tengo un evento, esta semana que entra, este fin de semana que viene. Dos eventos. Dos eventos tenemos, exactamente, dos eventos. Entonces, quiero decir que nosotros vamos a subir en la otra semana personalmente a casarte allá. Se te va a casar como tú digas, ¿cuántos los 115? Tú dijiste que me retiraste, aguanta y toque, porque también llevo dinero para casarte los 115, como tú lo quieres. Tú dijiste, mira, que se te iban a casar 100, 100, mira los 100 ahí. No, pero espérate, no, eso es una mentira, enséñanos lo que son de verdad. No, aquí no se relaja, mira. No, porque ahorita dicen que son pajas de cobro. Mira, Moreno. Mira los 300. No, ahí dijo 2,5. 2,5. Sí, mira, tú dijiste 2,5, aquí hay 300, los 300 de la puerta. Míralo ahí. Y si tú sigues un poquito más en este lado, mira los otros que tengo en este lado, si seguiste un poquito más en este lado, ellos hay para aguantarte como tú digas y tu grupo, para que tenga una idea. Nosotros no andamos en bulto, no soy Ricky Ricón, pero sí tengo el apoyo de los míos, que me lo dan hasta, que se lo agradezco porque me apoyan hasta donde yo diga, para que esté claro. Claro, en este video no iba, pero el team ruso está feo. No hay mucho que hablar, Moreno. Hablamos cuando yo te frene ya, yo te voy a frenar, tú mismo te llegas a casarte. Vamos y buscamos a William Parra, para que se iba a hacer la casa William Parra, porque sabe las reglas de los motores. Sin mucho gusto. Se va a hacer el motor para abajo y se va a dejar para el circuito ahí mismo, de una vez. Para que esté claro, oíste. Porque no crea que el motor se está haciendo para el circuito, se te va a echar de bajón y se va a dejar en el mismo circuito el motor. Oíste. Entonces, la carrera la vamos a casar, para cuando haya un evento en... Claro, se va a casar en la otra semana, después que salgamos los eventos que tenemos, para buscar un evento, para pedir permiso, para hacerlo en el autódromo, en carrera de Gali. Ya. Para que la gente se den cita allá, sentado tranquilo con su familia, a ver ese bajón como lo quieren. Si tú quieres, casamos las dos carreras. O sea, los 115 que me hiciste retirar y los 35. No, pero puede ser la más fácil. Los 115, el blate y el... Están las tres, las casamos, sí. Los 35, el blate y el 115 que me hiciste retirar. ¿Tú eres favorito? En las tres. En las tres, supuestamente, tu patrocinador, ¿entiendes? Entonces, no hay nada que hablar. Hablamos cuando te vayas a casar, porque a veces con un video y con todo, para que la gente lo vea, porque es una carrera legal. Nadie nos va a estar dando seguimiento. ¿Ten 8 y 6 en la casa? Ay, ay, ay. Ya lo sabe.